Bueno Carlos, otra vez por estos sectores, un gran torneo de menores, ¿no? Sí, nos siguen sombrando los menores con 206 jugadores este fin de semana. Una barbaridad. Una barbaridad, a pesar de tener un día tremendo el día de ayer, pero bueno, es una satisfacción. Los dos clubes han trabajado muchísimo para la organización, así que estamos muy conformes y creo que todos se van contentos de vuelta a sus clubes. Yo le contaba a Danilo Loco hace 15 días, cuando estuvieron acá con el circuito de mayores, que independientemente de que esto es muy importante para los clubes, también es muy importante para la federación, que se juegue una ficha por puerto y pago chico y que le tiene que dar de alguna u otra manera respuesta a los otros clubes de la federación. Sí, tal cual. En cada torneo también tratamos de darle algún agregado especial. En este es muy importante la visita de Martín Bartolomé, o sea que la AG estuvo tres días para charlar con los profesores, con los padres, con los chicos. Ayer hubo una jornada desde las 2 de la tarde hasta las 18 horas con 14 profesores de la federación, con Martín Bartolomé y con Alejandro Garmendia, el coach de la federación. Creo que es la primera vez que pasa eso en un torneo y creo que es muy positivo tener a todos los profesores trabajando, opinando y coordinando básicamente también acciones para el futuro. Carlos, llega la época más fea del año para la federación por el tema de que los chicos con el frío. ¿Cómo sigue la organización? Los chicos piden torneos. Claro, ellos quieren jugar con un pago cero. Sí, hoy estuvimos a la mañana temprano a las 9 en Pago Chico, estaba muy difícil para jugar con nublado, con rocío y todos nos pedían que no esperar hasta agosto, que la próxima fecha en Paligüe, sino hacer algún otro tipo de torneo también ahora en julio. ¿Pero hay una idea de eso? ¿Puede haber? No, lo que estamos tratando es que los clubes también vecinos hagan algún tipo de circuito entre ellos y que jueguen alguna fecha para que no tengan que viajar tanto y que desde la federación poder apoyarlos. Así surgió el torneo, este circuito de 9 hoyos que surgió acá en Puerto Belgrano, donde hay 4 clubes que se juntan que están bastante cerca en un circuito entre ellos. Bueno, con los chicos también quieren hacer algún tipo de iniciativa, básicamente para que no tengan que viajar tanto. Y también estamos planteando a lo mejor hacer un campus para los chicos de alto rendimiento o los que están mejores en el ranking también durante las vacaciones de invierno. Digamos que a nivel calendario lo oficial es la próxima de Paligüe. Sí, sí, la próxima de Paligüe. Bueno, y después con el tema de los mayores, también el calendario avanza con mucha participación. En el torneo acá en Puerto Belgrano quedaron 23 jugadores afuera. Una locura. Un récord a nivel histórico. Y bueno, y ese circuito... Vale aclarar, el forbol de la Asamblea en Sierra no forma parte de ese circuito. No, no, no. Ese se juega el viernes, para los que viajan de lejos vamos a jugar 18 hoyos. 29 sería. Y después el día de la Asamblea que es el 30 y al otro día el domingo vamos a jugar un forbol como... Pero no es del circuito de mayores de clubes. No, no, no es del circuito de mayores. El circuito de mayores sí está llamando la atención y es muy positivo porque todos los clubes lo quieren llevar a que se jueguen en sus instalaciones y eso es muy positivo para nosotros. Lo hablamos también con Danilo Loco cuando tuvo la federación en Puerto. Lo que empezó siendo unas ganas de hacer algo termina siendo algo paralelo con los menores, ¿no? Sí, y una de las cosas que también nos están planteando hoy los profesores es que a lo mejor hay que jerarquizar un poco más el torneo este de menores porque como que el de mayores le está ganando en la convocatoria. Que no era la idea, obvio. Y es muy positivo que pase eso. Es muy positivo porque además la federación tiene ya incorporado dentro de su dirigencia el proyecto de menores como el principal de todos. Aumentar la base de chicos jugando al golf en la federación que son futuros socios para los clubes. Carlos, para terminar, ¿cómo encontraron las canchas? Muy bien. Como siempre nos sorprendió Puerto Belgrano como viene mejorando con todo ese proyecto que tuvo desde la llegada también de Serra aquí y bueno, y pagó chicos con la obra esa es muy importante que hicieron con el riego. Así que desde la federación continuamente estamos apoyándolos en lo que sea y muy conformes con los dos clubes. Bueno, quiero aprovechar tu presencia aquí cerca de Bahía Blanca para agradecerte el nombre de Todo Golf, otra vez el apoyo de la federación en todo sentido y fundamentalmente para el segundo circuito Todo Golf junto con la federación que vamos a arrancar en agosto. Sí, es un circuito muy importante que también queremos que vaya creciendo. Termina en Sierra de la Ventana, termina con la clasificación para el abierto. No es poca cosa, eso también tengo que agradecértelo. Y bueno, y Sierra de la Ventana, por suerte nos sorprendió. Hoy tiene 32 chicos en una escuela de menores que está creciendo muy fuerte, con un apoyo muy grande de una nueva comisión directiva y un profesional que está hoy acá también acompañando a los chicos y es muy, muy positivo que Sierra de la Ventana tenga una escuela de menores. Hacía tiempo que estamos esperando eso. Carlito, nos reencontramos en el frío de Sierra de la Ventana, fin de junio. Bueno, muchas gracias como siempre a Todo Golf. Gracias, Carlos.